¡Mua, mua, mua, mua! ¡Buenos días, mundos! Apanece un nuevo día en la ciudad de Metrovilla ¡Eh! Momento... ¿Quiénes son esos? ¿Por qué hay como tres niños ahí mirándome a través de la ventana? Y están como disfrazados... Eh... Hola, ¿Quiénes son? ¿Qué hacéis aquí en mi ca... ¿Eh? ¿Se acaban de ir? La verdad que no entiendo absolutamente nada quiénes eran ellos y por qué estaban aquí vigilándome A lo mejor será que les gustan mis vídeos La verdad que no tengo ni la más mínima idea Pero bueno, vamos a comenzar el día con... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a la casa de Panky? ¿Por qué están llamas? ¡Y la casa de Mago también! ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer ¿Qué le ha ocurrido a las casas de mis amigos? ¡Me pasa, tío! ¡Me pasa, tío! ¡Me pasa, tío! ¡Me pasa, tío! ¡Mago! ¡Panky! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué vuestras casas están echando fuego? ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Masi! ¡Cuidado, tío! ¿Qué? ¿Cuidado, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡La casa de Mago también está! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que todo el mundo tiene que reventar el mundo de la... ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Comentar la palabra Pijamas! ¡Porque o si no destruirán tu casa! ¡No! ¡Pues chicos, chicas! ¡Me he escuchado a Panky! ¡Todo tiene que reventar el botón de like! ¡Foreguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Pan a ver ningún vídeo de comentar la palabra Pijamas! ¡O si no pijamas! ¡Para destruir mi casa, chicas! ¡Para que todo el like! ¡Bieeeeen! ¿Pero quiénes son los Pijamas? Yo no conozco a eso, o sea... ¡Madre mía! ¡Pues son como 3 niños superhéroes! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Pero es que creo que les han dicho a alguien que me han metido! ¡Los he visto! ¡Y les han dicho que nosotros somos malos! ¿Cómo? ¿Que alguien les ha dicho a los Pijamas que somos malos y están viniendo a destruir nuestras casas porque piensan que somos malos? ¡Oh Dios mío! Pues yo los he visto, me acabo de despertar y estaban ahí asomados por la ventana uno era como verde el otro era como azul y luego había como una niña que iba como de rosa o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Ya sabía yo que se pensaban que era el siguiente Escúchame más, si no podemos hablar con ellos yo he intentado hablar con ellos y no ha habido manera ¿Y esto? Se piensan que somos malvados ¿Pero es que vamos a hacer? Estamos preparados para ayudar a defender tu casa ¡Bien! ¡Vamos a utilizar 10 jas de construcción para defender mi casa de los Pijamas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pues perfecto! ¡Pues vamos para allá chicos! No hay tiempo que perder que los niños están por ahí sueltos así que ¡vamos allá! ¡Vamos a cambiar los cristales y las puertas de mi casa chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vale, vamos a poner la contraseña hoy va a ser 77 ¡77! ¡Perfecto! Oye, que yo no conocía a los Pijamas que es una serie de dibujos o algo así Es de, sí, de dibujos chiquititos para niños O sea, son de dibujos animados y son unos superhéroes y han venido a destruir nuestras casas porque piensan que somos nosotros los malos o algo así, que somos villanos ¡Así es! Pero ¿quién ha podido decirles a los Pijamas que Masi, Pankri, Mago y Noa son villanos? ¡No tiene sentido! ¡No lo sé! Yo tengo muchas teorías, la verdad Yo creo que puede ser el, este, el alcalde Handinger Puede ser alguien que nos tiene mucho odio, Pankri A lo mejor, o a lo mejor ha sido la bruja también Que la bruja siempre está buscando los problemas ¡Madre mía! Tanta gente que nos quiere hacer daño, Masi Vale, bueno, no pasa nada Nosotros con los viejas de construcción podremos defender mi casa de los Pijamas Que por cierto, es que, claro, yo es la primera vez que los veo Entonces no me sé ni los nombres ¿Sabéis los nombres de los Pijamas? Es que... ¿Cómo era? Yo me sé la de la chica que era Ululet Ululet, Ululet, se llama la chica Ah, vale, perfecto El verde se llama Gekko Ah, el verde se llama Gekko Y el otro era de un gato Catboy, creo que se llama... Catboy, Ululet y Gekko Vale, vale, perfecto Catboy o Gatuno O Gatuno Ah, Gatuno en España se llama... Ululet Ah, que se llama Diferente Sí O sea... Sí, en España yo creo que es como... ¿Gatuno? Pero Gekko siempre se llama Gekko O sea... Sí Internacional... Ah, vale, entonces El que era azul... Es verdad, ya recuerdo El que era azul parecía un gato Es verdad, tenía un traje así como de gato Entonces él se llama Gatuno o Catboy ¿No? Estoy lo correcto Vale Y la chica se llama... Buita, habéis dicho ¿Buita? Buita o Ululet Ah, vale, perfecto Vale, entonces... Eh... Catboy o Gatuno Buita o Ululet Y Gekko Han venido a destruir mi casa Bueno, a destruir nuestras casas Y ya han conseguido destruir todas Menos la mía Sí Entonces... Nuestra última oportunidad Es proteger mi casa Y poder vivir los cuatro Hasta que podamos reparar vuestras casas ¿No, chicos? Bueno... Así es, my friend No pasa nada Con los 10 de construcción lo podremos conseguir, chicos Podremos proteger mi casa Y podréis estar seguros aquí conmigo Y no os preocupéis Que podréis quedar todo el tiempo que sea necesario, ¿vale? Let's gooo Vamos a poner unas escaleras por aquí Lo único que, claro A ver... Eh... Me habéis dicho que los Pijamasks Son como... Superhéroes Entonces... ¿Tendrán superpoderes? ¿Podrán pasar por los hats de construcción? Ay, Dios mío Pues sí Pues claro que sí Pero entonces no va a servirte nada ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bueno, ya hemos puesto el primer hat de construcción Y el segundo Y ahora vamos a por el tercero Que es... Exactamente Lo que más hace falta Unas cámaras de seguridad máxima Dime, Pac Que ahora mismo con lo que tenemos Que con lo que tenemos Claro que pueden pasar los hats ¿Tú te crees que no van a pasar con esto? Claro, amigo Si esto no tiene nada Necesitamos poner los demás, amigo Hay que poner más, hay que poner más No, claro, sí Cuando pongamos los 10 Pero yo me refiero A si a lo mejor con los 10 No será suficiente Porque tiene superpoderes Que yo supongo que... No sé Pues amigo, escúchame una cosa Eso solo lo podemos averiguar Si la gente llega hasta el final del vídeo Pues, ay, Dios mío La verdad que tengo ganas de saber Si podremos sobrevivir A los 10 hats de construcción Contra los pijamas Yo también, amigo Podremos sobrevivir O no podremos sobrevivir Si la gente quiere saber Si sobrevivimos o no Que se queden hasta el final, amigo Pues ya sabéis, chicos Vale, perfecto Ya tengo ahí el tercer hat de construcción Vamos ahora por el número 4 Que es... Unos alambre Vale, perfecto Modo prisión, chicos Vamos allá Tenemos pinta de villanos Como para que vengan a rompernos las casas Pues no lo sé A lo mejor ellos piensan que nosotros somos villanos Por... No sé Como no hemos podido hablar con ellos Yo solo los he visto Vale, vale, perfecto Yo solo los he visto asomados por la ventana Y cuando les he saludado Se han ido O sea, es como que me estaban espiando O algo así No sé Una cosa un poco extraña, la verdad Claro Que siempre que veo una película El calvo siempre es el malo Eso es verdad Eso no era el que... Pero, Paquiri, tú no tienes cara de malvado Ninguno de los cuatro tiene cara de malvado No, no, no Si parecemos buena gente Bueno, vamos a manejar la construcción número 5 Que es... La lava Vale, perfecto Vamos a agarrar cubitos de lava Vamos Y vamos a hacer una zanja alrededor de mi casa Como son niños y son muy pequeños Pues con un bloque caben perfectamente No hace falta hacer un mega lago río de lava alrededor de la casa, ¿vale? Voy a poder lavar por delante, chicos Vale, perfecto Cuidado Lo único que, claro Yo es que es la primera vez que veo a los pijamas, ¿no? Entonces, como que todavía no los conozco muy bien Y ni siquiera sé qué clase de poderes pueden tener ¿Alguno sabe los poderes que pueden tener los pijamas? Mmm... Pues algo de pijamas, seguro Algo tienen Algo tienen ¿Algo de pijamas? ¿Alguno tendrá poderes? Hombre, supongo que la chica que es búho Podrá volar, ¿no? Sí, yo creo que sí podía volar Sí Luego el otro era como un camaleón Se podrá camuflar ¡A lo mejor está por aquí! Estamos aquí haciendo 10 hats de construcción Pero bueno Eso es Pero primero no te olvides de dejar tu comentario Suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos ¡Yuhuu! A por los otros 5 hats de construcción El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 ¡Vamos a por el número 6! ¡Unos pinchos! Vale, voy a tirar por aquí los bloques que han sobrado Y vamos a proteger toda mi casa con estos pinchos de hierro ¡Mirad! Son súper seguros ¿Serán anti pijamas? Pues no lo sabremos hasta que terminemos de colocarlos absolutamente todos Yo espero que sí, la verdad Yo no quiero que los pijamas me destruyan la casa Igualmente yo creo que podríamos intentar dialogar con ellos después Y decirles que somos buenos A lo mejor Yo lo intenté Yo lo intenté Yo lo intenté y mira lo que pasó Ya Yo creo que no podemos hablar con ellos ¡Claro! Y ahora yo pensando Y si a lo mejor ellos al ver Por cierto, ojalá de construcción número 7 Unos pinchos de hierro más grandes Yo pensando ahora Y si a lo mejor ahora Después de proteger mi casa con los viejas de construcción ¿Tienes más pinta de guarida de villano? Porque es que A ver No lo había pensado hasta ahora La verdad que estuve en mi casa Y parece una guarida de un villano, ¿no? A ver, Masi Sí, pero es que ya sin eso Ya habrían destruido la casa Entonces es mejor probarse con esto Vale, tengo una idea, tengo una idea Vamos a hacer una cosa Tenemos que cambiar la apariencia de la casa Para que parezca más amigable a los pijamas ¿Vale? Para que parezca como que somos sus amigos Noa, ¿tienes alguna idea de cómo podemos hacerlo? Espérate, espérate Voy en un momento a decir una cosa a la bruja Que es que ella el otro día me dio una cosa Se lo voy a pedir, espera Vale, bueno ¡Adiós, no! Bueno, no sé A ver qué es lo que quiere conseguir nuestra amiga Pero nos quedan solo tres casas de construcción El 8, el 9 y el 10 Madre mía Hoy el día ha empezado de una forma muy loca Está muy fuerte el día de hoy, sí ¡Agua tóxica! ¡Perfecto! Vale, yo si veo esta agua La verdad es que yo ni me acerco a la casa Porque luego te mojas un poquito Y te envenenas Y te sientas todo súper mal ¿El qué? ¡Uy Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad! ¡Mi casa ha cambiado de color! ¡Ahora tiene los colores de los pijamas! ¿No? ¡Oye! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Claro! Ahora tenemos el color verde de Gecko El azul de Catboy o Gatuno Y bueno, el rojo, aunque era un rojo medio rosa El de Buguita o Uruleto Bueno, digamos que es rojo, ¿vale? ¡Está emocionado! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido! ¡Hemos cambiado la apariencia de mi casa! ¡Vamos! Yo creo que así Dime, dime No, que ahora, pues bueno Si se parece más a los pijamas, ¿no? Ahora somos como más amigables ¡Muy mucho! ¡Qué bien! Es que le pedí a la bruja que me diera algo Pero me dicen No, yo lo hago Oye, pues ha quedado muy, muy chula la casa, ¿eh? Y ahora ya solo nos quedan dos hats de construcción, creo Nos quedan el 9 y el 10 ¡Oh! El hat de construcción número 9, chicos Son unas telas de araña Para frenar a los pijamas Así que vamos a rodear toda mi casa De estas telas de araña para frenarlos ¡Dime! He de decirte, ¿vale? Que si... Si caen aquí en... En estos hats y tal ¡Ah! ¡Qué puente este mal! Que yo creo que... Que les va a venir bien Porque así aprenden de que no se pueden fiar De cualquier fuente de información ¡Ah! Que tienen que contrastarlo ¡Claro! Eso es verdad, eso es verdad Porque han ido a por nosotros Sin hablar con nosotros siquiera Porque yo nunca los había visto Yo no los conocía hasta el día de hoy A los pijamas Eso es de periodismo Y de comunicación audiovisual Y de publicidad, ¿eh? Exactamente, pero claro, a ver Piénsalo Es que son niños Ellos tampoco saben mucho de la vida todavía Apenas están creciendo Aunque bueno, la verdad Tienen superpoderes Son más fuertes que nosotros Bueno, vamos allá Con el último hat de construcción Que es... Los láseres Vale, pues con esto Ya habríamos terminado Este es el hat de construcción definitivo Así que Vamos a ponerlos por aquí pegados Porque si no, no van a caber Vale, te dejo Mago A ver, uy Espérate que pongo este bien Te dejo por aquí tres Para el frontal, ¿vale? Y yo los voy a poner por todo el lateral Uno, dos y tres Perfecto Vale, perfecto Pancry, si descansa Que te lo mereces, amigo ¿Vale? Ponemos aquí primero Uno, dos y tres Siete y siete Siete y siete, Pancry Vale Vamos allá Venimos por aquí a la parte trasera Subimos la bedrock Perfecto Y ya la podemos emparejar Cuidado que voy Uno, dos y tres Ponemos por aquí otros paneles láseres Por aquí Y... Ahora emparejamos Uno, dos y tres Y para allá que vamos Madre mía, como ha quedado mi casa con los viejas de construcción La hemos dejado totalmente segura Y espero que amigable contra los pijamasca A lo mejor ven la casa Y nos tocan el timbre Y nos quieren saludar Y, ¿sabes? A lo mejor les caemos bien Ay, espérate Y si ponemos un timbre por fuera Es que no van a llegar al timbre máximo Eh... Bueno, pero le vamos a poder ver por las cámaras de seguridad Y así eso Pues luego le abrimos la puerta Vale, voy por aquí Uno, dos y tres Vale, con cuidado Por aquí, por aquí Y por... A ver... No lo he puesto mal Ay, mi madre que he puesto mal los láseres Espérate Y si... Ah, vale, perfecto Vale, vale, perfecto A ver... ¿Este es el de abajo? No, este es el del medio ¡Ay, ay! Que liada Este es el del medio Este es el de... Arriba Se ha metido Es que se me han descolocado No sé por qué ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Vamos! Ya puedes poner los láseres ¿Ya puedo? Vale, nada Me estaba tomando un refrigerio, amigo Mientras tú terminabas con eso Vale, perfecto Yo voy a entrar para adentro Con tres señas 77 ¡Hola, Macri! Bueno, voy para arriba A enseñar cómo ha quedado mi casa Después de los diez casas de corrupción ¡Madre mía! Esto ha quedado espectacular Ahora sí que somos la casa más segura Contra los pijamas ¡Cuidado, Noah! ¿Qué haces? Esperando a Mago ¡Cuidado, Mago! ¡Que eso es muy peligroso! Voy, voy, voy Mira, mira, mira Esto no lo saben los niños Cuidado, atención ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No enseñe ese truco! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces los pijamas pueden hacer eso? Ahí se pondrán los pinchos Ahí se pondrán los pinchos Ah, es verdad, claro Es verdad Podrán saltar los láseres Pero luego tienen un montón de has por delante Vale, hay que poner el alambre arriba, Noah Ese salto es mantecón ¿Sabes lo que te digo? Solo lo puedo hacer, amigos Los niños no lo pueden hacer Ha quedado muy bien, chicos La verdad que estoy muy curioso De cómo ha quedado mi casa con los viejas de construcción Y ahora lo que nos queda es Mirar por las cámaras A ver cuándo van a venir los pijamas Así que, chicos Vamos al sofá Y vamos a ver el monitor ¡Vamos para abajo! Madre mía Espero que esto funcione, la verdad Porque yo no quiero que mi casa quede totalmente destruida ¡Venga! Voy a poner las cámaras, eh A ver, esta es la cámara número uno Bien, parece ser que la cámara funciona perfectamente Estoy moviéndola Y por ahora, pues Ni rastro de los pijamas, eh ¡Oh! ¡Están ahí! ¡Los estoy viendo! ¡Miradlos, chicos! Ahí están Está Gecko Catboy o Gatuno Y Ululet o Boita Y están mirando nuestra casa Están mirando los viejas de construcción Claro, tienen que estar flipando el colore Es que ellos vieron antes mi casa Cuando no había had de construcción Y ahora está totalmente protegida ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Se están haciendo daño! Vale, vale, cambio de cámara La número cinco Esta, esta es mejor ¡Mira, mira cómo se están haciendo daño! Están intentando cruzar los láseres Pero los pijamas no lo están consiguiendo ¿Qué ocurre, eh, chicos? ¡Ya no podéis entrar a mi casa! ¡Ya no podéis destruirla! Pero, oye, ¿ahora qué lo pienso? Eh... ¿Buguita o Ululet? No puede... ¡Ay, Dios mío! ¡Que ha saltado por encima de los láseres! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado atrapada! ¡En las telas de araña! ¡Mira, mira, mira! Y ahí está Gatuno Catboy también Se está haciendo daño en los láseres ¡Pero ha conseguido pasarlo! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! ¡Que se va a caer! ¡Cuidado! ¡Se cae! ¡Se ha caído en el agua tóxica! ¡Mira, mira! ¡Y Keiko! ¡Se está envenenando! ¡Y Gatuno también! ¡Ahí está Catboy! ¡Dios mío! ¡Se están haciendo daño en los pinchos! ¡Y también se está ajustando! ¡Buguita! ¡Están muy cerca, eh! ¡Están muy cerca! ¡Han conseguido pasar el hack de construcción de los láseres! ¡Y también de las telas araña! ¡Y ahora están por encima de los pinchos! ¿Hemos acabado con uno, amigo? ¿Cómo? ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¡Gatuno! ¡Es verdad! ¡Hemos acabado con Gatuno! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡No me he dado ni cuenta! ¡Todavía quedan dos pillamadas! ¿Qué ocurre, chicos? ¡No podéis entrar a destruir mi casa, eh! Creo que están enfadados, eh! ¡Se ha caído la lava! ¡Hale, Keiko! ¡Se ha caído la lava! ¡Lo estoy viendo! ¡Claro! ¡Por el muro no puedo ver la lava bien! ¡Pero se está quemando! ¡Mira, mira! ¡Se está intentando secar en el agua tóxica! ¡Creo que eso no es una buena idea, eh, Keiko! ¡No va! ¡Mira, mira, mira! ¡Se está moviendo! ¡Creo que se está haciendo mucho daño! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Pobrecito! ¡Se está pinchando, Keiko! ¿Qué ha pasado? ¡No sé! ¡Y Wuita está ahí caminando por los pichos! ¡Un parraque o algo! ¡Que ha lavado! ¡Que ha lavado! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Hemos acabado con Keiko! ¡Y Wuita se está quemando! ¡Ululén! ¡Mira, mira! ¡Está en llamas! ¡No podéis entrar a mi casa, chicos! ¡Se ha vuelto a caer en lava! ¡Está intentando huir! ¡Está intentando huir! ¡Pero no puedo! ¡Porque se acaba de caer otra vez en el agua tóxica! ¡Y ahí está! ¡Yay! ¡Hemos acabado con los pijamas! ¡Hemos protegido mi casa, chicos! ¡Ay, de verdad! ¡Pobrecitos, mis amigos! ¡Todas sus casas están en llamas! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Porque os podéis quedar aquí! ¡Porque con estos viejas de construcción ¡Estamos totalmente seguros de los pijamas! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!